Hola mis chicos de Transición, para hoy les quiero tocar una canción muy linda, reconocida que son los pollitos, dicen. Para que ustedes puedan mirar bien el manejo del arco en el violonchelo y canten conmigo los pollitos, dicen. ¿Listo? Entonces miren, la posición de la mano izquierda, que es la del diapasón, no va aquí pegadita, sino va arriba. No tan arriba, sino en la mitad. ¿Listo? El arco como ya lo hemos trabajado, no va hacia atrás, sino a un lado. ¿Listo? Un, dos, tres, va. El arco como ya lo hemos trabajado, no va hacia atrás, sino a un lado. ¿Listo? El arco como ya lo hemos trabajado, no va hacia atrás, sino a un lado. ¿Listo? Bueno mis amores, esta canción es con mucho cariño y amor, para que cantemos juntos en los pollitos, dicen. Les envío un beso. Bye, bye.